Dime qué vas a hacer Entrégate a mi piel Dame tu amor Dame tu alma Otra vez Contigo envejecer Contigo amanecer Tus labios me cantan Tus manos me calman Otra vez Vuelve a casa ya Junto hasta el final Tanto quiero llorar Basta ya Basta ya Basta ya Tanto estar Te quiero amar Tengo que aceptarlo ya Aunque me está metando y más Mierdo hasta la salida Y pienso en ti Basta ya Es que ya no puedo más Vuelve a casa ya Vuelve a casa ya Basta al final Tanto quiero llorar Basta ya 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 Intenta ya Basta ya